Y ahí estamos ya en la jornada 25, Albacete 1, Rayo Vallecano 1 El gol del Albacete de Catali, el árbitro que tenía prisa Y el tanto del Rayo Vallecano de Francis Ahí está, chiquito, no puedo Pues enseguida vamos a... Cierro el campo siempre, eh Sí, sí, siempre Una media de 8 o 9 mil espectadores Viajó en... En segunda división, eh Un partido también viajó a Afición Madrileña para ver el partido del Rayito Porque luego me... Perdón, perdón No, 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 que luego me... Chocaron dos... Mira, Wilfred Wilfred Ahí va, arranca, venga la moto Manolo Venga la moto Sí que tenía brazán cada... Fíjense ustedes cómo llega Catali desde atrás y marca el 1-0 Qué golazo, el capitán El capitán Catali No, pero te decía que ahora hay la gente, hombre, quitando determinados campos como se... Nos dejamos solos de tejar, eh Cuando el Sevilla no está en segunda Pero... Mira, mira dónde arranca, eh Sí, sí Toma Adiós Adiós Hasta luego ¿Y cómo entra este de atrás? Toma ¿Cómo lo hacen en su país? Con del Jesús la Berín Es un espectáculo Adiós otra vez Eso podría ser hoy en día tarjeta casi roja ¿Cómo se llamaba el once del rayo, el calvo? Argenta ¿Argenta? Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué patada! Eso podría ser la roja, tarjeta rosa ¿No? Hay una jugada también que luego veremos de un encontronazo de Berg con Catali Cabezazo de Berg A ver... Por aquel entonces capitán del Albacete Hizo dos Berg en ese partido Y el árbitro no le sancionó ninguna de las dos ¿Jugó una estrategia? ¿Quién tiró ahí? ¿Juárez? ¿Juárez? Es raro, ¿no? Bueno, teníamos un equipo del rayo Pero se tuvo que conformar con quedarse en segunda división Bueno, es que seis años se tuvieron que conformar más de uno Sí En Murcia, por ejemplo, que fue líder de toda la campaña Y que desde entonces no levanta la cabeza Pero que me está diciendo antes Ahora se me ha olvidado ya Hace nueve años meter en segunda división 9.000 personas en un campo Yo creo que no prácticamente nadie Y el Carlos Belmonte Se convirtió, ya te digo En ocho, nueve mil Todos los domingos Bueno, luego hubo el del Murcia Que hubo un lleno absoluto Creo que el Málaga también No sé si se iba a llegar en el partido Bueno, Salamanca, por supuesto, y descontado Porque cuando se acercaba el final Pues la gente se volcaba más Pero estos que son prácticamente de mitad de temporada Ocho, nueve mil personas Ahí está otra vez Mira, con caño Nos vamos Disparate, tío Otra Belcata, caballi, ¿eh? Madre t... Eso... Eso... Es que venir desde atrás Eso tendría bien, ¿eh? Sí, sí Se creían que no iba a hacer nada Habían por ahí Claro Y metió unos cuantos goles así Metió muchos, sí Al Barcelona Es el tanto del Rayo Vallecano El gol de Francis Exjugador Pero ahora el Cádiz Compañero mío del Cádiz Y tú las categorías inferiores del Madrid Pero que ahora se habla mucho de eso De jugadores que llegan de segunda línea Cuando se habla Catali fue procurso ¿No estás jugando? Catali fue el... Catali llegaba muy bien de detrás De la segunda línea Pero Parada llegaba muy bien de detrás Y el Perico también llegaba bien Incluso de los laterales Como Menem Coco quizá menos Pero Menéndez bastante más Centraba mal Menéndez ¿Qué centro de Menéndez hemos visto también? A lo largo de estos años Mira, 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 mira Aún te puedo meter en un equipo Eso es tener una buena zurda Mira, mira, mira Qué jugada Qué perro Es que no hacíamos... Llegamos y no... De todas formas No sé quién comentó antes Que la segunda ha cambiado bastante Sí, yo he comentado antes Que así no se jugaba el fútbol Mira, mira qué patadita Le da Julio Soler A ver Y ahora creo que se encara con él Y dice, te voy a dar... Es con Soler Toma Cabezazo El árbitro delante Me dicen y media Cabezazo Con Julio Soler Porque tiene que haber hecho Julio Soler Tirarse, ¿no? Claro Pues sí Le llama al capitán y dice el cantar Mira, 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 ahí está el capitán Es más grande Tú tira para la casa y no discutas Se está diciendo Sí, luego se enfrenta con otro compañero Bueno, Benén ¿Y por qué entonces Antes se jugaba tan bien el fútbol? Se jugaba más al fútbol Ahora se presiona mucho más Se corre bastante más Y jugar al fútbol Poquito Bastante menos Bastante menos Esa es con Catale Claro, Catale Pero también Se ha tirado de manera espectacular Qué pena Yo lo noté mucho Recordaba la segunda cuando ascendimos Que jugábamos al fútbol No te presionaban Y el año que vine de Sevilla Con la gente Y me quedé muy sorprendido Porque no te daba tiempo para ver el balón Tenías ya dos o tres jugadores Hay muchos equipos que pasan directamente De la defensa arriba Sin pasar por el centro del campo El Albacete pasaba por el centro del campo Y muy bien pasado también Bueno, pues enseguida Habrá escuchado una voz privilegiada Porque se incorpora Rafael Candel El que fuera presidente Del Albacete de la Lompía Enseguida va a estar con Con nosotros En el momento que le coloquen En el inalámbrico Bueno Hay que decirle a Rafael Candel Que ha llegado en la jornada 26 Puede usted hablarse, señor Candel Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Rafael ¿Cómo está usted? Nada, yo no he cerrado el polígono Ah, que al final es usted el que cierra O sea, no podemos salir de aquí Lleva llame, chaval Lleva llame Si él ha cerrado No puede abrir para salir, hombre Pues estamos con Rafael Candel En la jornada 25 Albacete 1 Rayo Vallecano 1 Del año La temporada del ascenso Es una jugada Polémica Argenta Que sigue con el balón Luego recuérdeme que le pregunto una cosa al señor Candel Si no da tiempo Viene delante de las cámaras o destrás Sobre la movida que hará en el fútbol Que quiero su opinión Su sabio opinión Pero vale Pues ha estado viendo goles Ha estado viendo goles No me viene con esa cara Yo también me he asustado Me viene con la cara volviendo No me viene con esa cara Probablemente se lo pregunte Fuera del micrófono Probablemente No, pero bueno Me lo puedo preguntar como quieras